Llega el Jenga, mira. Acá estamos con Edu. Y tú. Hola, Andy. Edu, ¿cuástel Jenga alguna vez? Primera vez. Primera vez. Ni siquiera del tamaño chiquito, nada. No, no. Bueno, muy bien. ¿Qué querés decir, Andy? Suerte principiante te voy a desear en realidad. Bueno, muchas gracias. Lo agarraste crecido, viste. Ya ves, sí. Está en peligro de rumbo en cualquier momento. Bueno, haremos lo mejor que se pueda. A intentarlo y a conocer otras facetas. No, no, no. No busques complicidad con nosotros. Nosotros estamos con Pitufos. Mirás, acá como diciendo, abrazame, compañero. Yo, pero, somos fans de los Pitufos, que hasta el punto empezamos a la barra. La, 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 la. ¡Sos Gárgame! Ya estamos así. Andy, sos Gárgame. Es una mano con el casco parecida a dormir. Una mano sola. De la tercera fila para abajo. Andy se vino con las botas de los Spikers. ¿Qué papelón si se cae de primera? No, tranqui, Pitufos. No, voy despacio, porque se mueve. Vamos, Edu. ¿Qué papelón si pierdo con alguien que nunca jugó? Bueno, viste que... Bien. Ya está. Ahora hay que apostarla que eso es también otro tema. Por supuesto. ¿Y es con una mano también? Con una mano. Siempre. Nunca favorito, siempre desde atrás. Mira lo que nos alcanza en el minuto final. Soy Pitufo, soy. Bien, Pitufo. A ver, Uruguay, Uruguay. Uruguay, Uruguay, Pitufo. Y Uruguay. Complete la frase, Edu. Atento. A ver. No puedo vivir sin algo material, tiene que ser. Sin un instrumento. Sin un instrumento musical. ¿Y dentro de ellos cuál? La guitarra. La guitarra. La guitarra. Muy bien. O sea que si te vas a una isla desierta, te llevas la guitarra contigo. Por supuesto. Ya está, ahí sobrevivís. Bueno, muy bien. ¿Vos también, Andy? Edu. Yo también, ahora yo también. Estás siguiendo la guitarra, ¿no? Sí, sí, no, ella es... Pero... ¿Vos tenés alguna guitarra con nombre? ¿Vos tenés? No. Bueno, explícale, Andy, que no se le pone nombre a las guitarras, te pido. Pues a la solidaridad. No se puede poner nombre, pero aún no. La mía tiene nombre. Tengo un par de guitarras, pero... Pero es porque la mía tiene nombre. Mira. Se llama Carmen. Carmen. Muy bien. Está deseando que alguien la agarre y la toque bien, porque pobre. Bueno, bueno. Uy, ahora... Bueno. Bueno. Se me complicó. Yo ya veo... Se me complicó el partido. Tapa de revista Gente Carmen sola a la guitarra, porque es que puede pasar eso. Este... Vamos, Edu. Bueno, no sé. La verdad que está complicado, de verdad. Este es el único que hay ahí. De acá también puedes, ¿eh? De ahí. Me parece que me estás haciendo trampa. Milagro, que nos atrapa en el minuto final. Y este, che. No, 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 no. Ese no. Dicen que no acá. Más abajo de eso hay tres que están juntos todavía. ¿Este, por ejemplo? No, no, no. Tampoco. Buscá primero que hayan tres. Ese del medio. Que ahí tenés más chance. Este me gusta. Ese del medio. Bueno. Pero lo que pasa es que... Pégale, pégale para... Pégale. ¡Ah! Ahí está. Está muy difícil, che. Y de acá estás seguro que... Esto es muy difícil. Puede ser, sí, pero este no sé si sale, ¿sabés? A ver. Ahora de acá. Y no es fácil, no es fácil. Lo que pasa es que tiene una inclinación acá. ¡Ah! Este puede ser, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué señor! ¡Ah! ¡Muy bien, Edu! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es? Concentración. Hay que ponerla, hay que ponerla. A ver. Vamos, Edu. Eso. Me la voy a jugar por ese lado. Exactamente. Y está alto, ¿eh? Está altísimo. Está... Para mí imagina. A punto caramelo. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Beleno! ¡Verdadero o falso! ¿Estás teniendo suerte de principiante? ¿Cómo suerte de principiante? No. Me queda un sueño por cumplir. ¿Verdadero o falso? Bueno, hay varios sueños por cumplir. En lo profesional. Bueno, sí, hay. Sí. Hay cosas por cumplir. ¿Cuál sería? Y, mirá, yo hay un autor uruguayo que hemos compartido escenario y discos, pero él siempre como invitado y yo como invitado de él, pero nunca hicimos ninguna cosa juntos, de coautoría juntos así, que me gustaría realizar con el maestro Hugo Fatoruz. Muy bien, claro. ¿Verdad? Grande. Grande. El dios. Estuvo acá, estuvo acá. Dios, Dios. Bueno. El dios del piano. Te quiero ver, Andi Vila. Te quiero ver, Andi Vila, ¿eh? Fenómeno. Te quiero ver, Andi Vila. ¿Y? No, yo qué sé. ¿Bien vestido? Bien visto, me gustas. Ese acorde fue... Sí, sí, sí. ...tensión. Oh, me gustó. Dramatismo. Andi, una sola mano, Andi. Ah, mirá. One hand. Creo que se cae. Mirá cómo sacó. Mirá cómo sacó. Claro, lo que pasa es que ese está... No, no, no. Está muy bien, muy bien. Última ficha, Edu. ¿Última ficha? Última ficha. Ah, mirá. A ver si lo lográs. Está complicado. Está complicado, de verdad, ¿eh? Vamos a intentarlo. Es un partido complicado, como dicen muchos futbolistas. ¿Cómo es todo el partido? Un partido complicado. Este me encanta, pero está muy apretadito. ¿Cómo dicen los futbolistas, Andi? Dicen que siempre que es un partido complicado. Partido complicado. Sí, a ver dónde hay. Pusimos todo en la cancha. Complicado, complicado, che. Y vamos a jugarlo por este. Un partido difícil. Están apretadísimos. Ay, mirá cómo se mueven. Es que están apretadísimos estos. A ver de este lado, si puedo. Está examinando ahí. Tengo la mocha, ¿eh? Sí. Están muy apretaditos. Apretaditos. Muy apretaditos. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? ¿Qué dice la hinchada? ¿Lo logrará? ¿De arriba? La verde. La verde. Esta. No, 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 no. Esta. De acá, de acá, de acá, de acá. No. Esta de acá. La verde de este lado. Esa no se puede. Es de la tercera fila. Bajá. Esta. Esta, 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 esta. Quizá. Pero despacio. Quizá tal vez. ¿No? No me la juego, decís vos. Para mí, para mí tiene chance, ¿eh? Esa. No, pero ¿quién le dijo? Y enseguida de este lado. Me la voy a jugar. Enseguida de este lado. Tiene una técnica de desliz. Es con tanto cariño que la... Dice que con cariño. A ver. Las cosas con cariño se logran, Fede Paz. Es verdad. Yo creo que... Vamos, Edu, vos podés. Es que... Y bueno. Hay que jugársela. Estoy en eso, pero lo que pasa es que está muy apretada. Mirá, acá tenés tres. Está muy apretada. Acá tenés otra. Pero están apretadísimas. Esa también. Mirá. Bien, 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 bien. Una picantona. Justo encontré una picantona. Pártelo al medio, después ponélo al medio. Ahí va. Muy bien. Está hacia arriba ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Una ficha. Bien. Muy buen jugador. Sí, pitufo. Muy buen jugador, ¿eh? Muy bien, maestro. ¿Quién diría que sobrevivió este Jen Gavila? Última pregunta. Bien. Un momento de intimidad. Bueno. Sí. Guarda. A ver. En la intimidad. ¿Con bombos y platillos? No. O más bien tranqui. Bombos, platillos y revolantes. ¡Oh! ¡Eh! ¡Mi señor! Ahí va. Un abrazo. Toda la batería. Toda la batería. Toda la batería. Toda la batería.